Y que cambiaste ese querer, que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí, que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar, las aves de tu corazón No quieren ver tierra por ti, que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir, para que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras, te juro corazón Me muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo la razón Cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán Por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco Me muero con tu sonrisa Y es que tú tienes como un imán Y es que tú tienes como un imán